Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y si continuamos con el álbum Yellow Yellow En vano, así que... Nadie más vendrá, ya lo reaccioné Necesito chorar ese tema Te partimos a un nuevo video, ya lo ponemos en 4K ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!